Este evento tiene el único objetivo de fomentar la actividad física entre las familias jalapeñas. Recordemos que venimos de una situación de pandemia donde muchas enfermedades estuvieron en aumento y la actividad física y el ejercicio son factores que nos van a llevar mejores calidad de vida, mejores hábitos y sobre todo una vida más sana en compañía de nuestra familia. La regidora Lupita Márquez colocó en su regiduría un centro de acopio donde se estarán recibiendo artículos de higiene personal, algunos productos del Shure, de Mediasur, que son beneficiosos para las personas que están padeciendo cáncer. Así que invitamos a la ciudadanía a sumarse este 20 de noviembre en el Renón Romo Internacional de Jalapa, participar de las actividades que tenemos. Recuerden que está enfocado a niños de nivel primaria, acompañados de sus padres de familia. Les agradecemos muchísimo que hagan la transmisión y sobre todo que nos puedan acompañar. Estas son las medallas que todos los niños que participen en las actividades podrán obtener participando. Además de pasar un día grato, agradable, divertirse en familia, estamos revolucionando la familia y nuestra salud. ¿Quién lo organiza? Este evento está organizado por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la Licenciatura de Educación Deportiva y una coordinadora del evento es una servidora, Patricia Ortiz, para servirles. Estamos fomentando la actividad física y el ejercicio en las diferentes zonas de nuestra ciudad. Y además, bueno, podemos gozar de prestigiosos espacios como lo es el de Lodromo Internacional de Jalapa. ¿Y ese? ¿Tendrá un costo esta carrera? Sí, es un costo significativo. Son 150 pesos. Sin embargo, es la participación, lo que es su playera de participación y su medalla lo que van a recibir por este costo. También se les invita a la ciudadanía a llegar al lugar y poder traer desde una pasta de dientes, un jabón, papel higiénico, algunos productos que son muy fácil de acceso para poderlos compartir con las personas que menos tienen. ¿A quiénes se los entregan? O sea, ¿a quiénes son los beneficiarios de estos productos? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Principalmente personas que están padeciendo cáncer por cuestiones, ustedes lo saben, sensibles, no podemos decir los nombres de los niños, pero la mayor parte son niños, algunas personas adultas. Y está considerado que si hay un remanente mayor de productos, podemos llevarnos o acercarnos a hospitales, al SECAM, algunas personas que la regidora ya tiene algunos enlaces directos. ¡Gracias!